Remedio con té verde para eliminar el acné Lo sabemos, el té verde está de moda. Últimamente está ganando más adeptos entre todos aquellos que se esfuerzan en llevar una vida saludable. Sabemos que es un maravilloso antioxidante, un buen diurético, que puede curar heridas internas e incluso ayudarnos a bajar de peso. Pero, ¿sabías que estudios científicos recientes nos dicen que es excelente para solucionar problemas de la piel como el acné?. Los grandes beneficios del té verde para tratar el acné. El té ha formado desde siempre parte indispensable de la cultura asiática ya desde la antigüedad. Pero no se trataba solo de una simple bebida, de un refrigerio. Los tés se alzan como un tratamiento más de salud, como un remedio específico según su composición. El té verde, en secundal arvar de alt publications, una de las infusiones con más antioxidantes presentes en su composición. Además de ello, su alto contenido de ácido tánico es excelente para reducir la hinchazón e inflamación de los tejidos de la piel, muy apropiado para tratar el acné. El té verde dispone además de la facultad para reducir la cantidad de aceites que tenemos en la piel, y que derivan en esas inflamaciones donde aparece el acné y las espinillas. Actúa básicamente como un excelente desintoxicante. Señalarte además, que muchas de las cremas que se comercian actualmente y que se aprecian como las más efectivas, disponen precisamente de té verde en su composición, trabajando mucho mejor que el clásico peróxido de benzoylo. El té verde es además un maravilloso antibacterial y astringente natural, y cabe señalar que su ventaja frente al peróxido de benzoylo es que el té verde no reseca la piel. Su gran riqueza en cuanto a antioxidantes, nos ayuda a proteger y fortalecer el sistema inmune, evitando la influencia de bacterias y virus, que en ocasiones, enferman nuestra piel produciéndonos también el molesto acné. Remedio con té verde para tratar el acné y las espinillas. Sabemos que la principal facultad del té verde para vencer nuestro acné y nuestras espinillas, está precisamente en sus polifenoles y en sus antioxidantes capaces de eliminar las toxinas de la piel, bajar la inflamación y neutralizar la bacteria que causa estas erupciones. Sin contar claro té, con su acertado efecto astringente, capaz de reducir la producción excesiva de grasa, evitando así la aparición de de granos y espinillas, e ir secándolos poco a poco. ¿Cómo hacerlo?. Es muy sencillo, el tratamiento que vamos a seguir consiste en dos pasos. Diariamente y por las mañanas, nos prepararemos una infusión de té verde. Pondremos una bolsita de infusión junto a una taza de agua hirviendo. Cuando llegue a ebullición, la dejaremos reposar 20 minutos. Después nos la aplicaremos, unas tres veces al día. Puedes utilizar un algodón para humedificar tu rostro, o un vaporizador. Es un tónico, así que basta con aplicarlo en nuestro cutis y dejar actuar. Recuerda, tres veces al día, mañana, tarde y antes de ir a dormir. Luego, prepararemos otro tratamiento que usaremos dos veces a la semana por las noches. En él incluiremos vinagre de manzana. ¿Y por qué? ¿Te preguntarás? Porque es excelente para retirar espinillas, curar el acné y equilibrar el pH de nuestra piel. Basta con poner una cucharada de vinagre de manzana junto a una taza de té verde. Nos la aplicamos como un tónico y dejamos actuar toda la noche. Por la mañana nos lavamos con agua tibia y nos aplicamos nuestra crema hidratante de siempre. Signo de exclamación abierta verás los resultados en poco tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!